Esas autoridades del Tribunal Supremo Electoral califican de absurdas las denuncias de fraude en la segunda vuelta. Aseguran que las supuestas inconsistencias en las actas deben ser presentadas al organismo electoral para demostrar su veracidad. El alcalde de Guayaquil, Jaime Lebo, también dijo que Guillermo Lazo debe demostrar esas acusaciones. Costa, con alta experiencia en procesos electorales, debido al cargo desempeñado como expresidente del Tribunal Supremo Electoral, sostiene que los partidos y movimientos políticos que treciaron en las elecciones tienen derecho a presentar reclamaciones mediante cinco recursos, pero de manera documentada. Es decir, si hay un acta con inconsistencia numérica y falta de firma del presidente de la Junta, deberá ser presentada con la copia de la misma, relatando la inconsistencia. Si usted no tiene esa demostración, es imposible abrir una urna. Y peor aún, pretender que se haga un conteo voto a voto, abriendo las 42.042 urnas. Opina sobre los anuncios de fraude de ciertos candidatos. Los anuncios de fraude son el deporte nacional de nuestros políticos, ¿no es cierto? Todos los que se sienten debilitados. La Alianza Suma Creo puso en marcha el día de las elecciones un centro privado de procesamiento de datos y el 97% de las mesas estuvieron vigiladas. Duda que con todo este filtro exista un supuesto fraude. Elecciones más observadas que estas, creo que no han habido. Por su parte, la alcalde Jaime Nebot hizo recomendaciones a Guillermo Lazo y Andrés Paez, vicepresidenciales de Creo, que en las últimas horas está convocando a movilizaciones y hasta llamados a cerrar vías. El movimiento Creo, que ha denunciado el fraude, debe fundamentarlo y probarlo. La ciudadanía, por su parte, rechaza la violencia. A ver si es que hay pruebas, porque nos dicen que hay pruebas, circulan en las redes, que existen anomalías. En las últimas horas, la OEA se ha pronunciado que no ha existido ninguna irregularidad en el proceso electoral y rechaza el uso político de las encuestas. Alcibia de Sonofre, TC Televisión.